Muchos cambios se verán en el futuro, se avizora que los cambios serán beneficiosos para el país según lo que estoy viendo en las designaciones de Luis Abinader, gente buena por lo menos, gente buena. Se le ve que quiere trabajar, entonces si se le ve que quiere trabajar hay que darle su oportunidad, ahora si se equivocan sus funcionarios y él que es quien debe de guiar sus funcionarios y de velar que sus funcionarios estén trabajando bien, que si hay un rumor de robo, malversación del dinero del Estado, entonces él ejecute, porque aquí lo que se quiere es eso, aquí lo que nos quiere es que venga un tipo a un ministerio del Estado. Y lo vea como un feudo, como el patio trasero para hacer lo que le dé la gana. Lo que le dé su maldita gana, me tequería, novia, chula, toda la vaina ahí, y a gastar dinero y a decirle al que cobra los cheques de ahí, son 200, pero nada más son 50 tuyos, los otros 150 son míos, entonces eso es robo, entonces eso es lo que no queremos que se dé en el Estado, entonces yo creo que él se está cuidando. Se está cuidando bien, lo están asesorando bien me parece. Yo te dije ayer que lo que él está sacando del PRM, como que lo está sacando, es entre sacando lo que está, deja ver. Colaitos. Este, Juan, pero ¿a qué? Juan. Entonces, lo que no puede sacar de allá, entonces dice, la sociedad civil, ¿a quién podemos utilizar? Trátame ellos. Y lo pone ahí. El tipo está, está mandando un buen gobierno. Y a muchos que ha nombrado del partido, por ejemplo, en el caso más reciente, David Collado, en turismo, buena elección, el emprendedor cayó como anillo al dedo ahí, porque Francisco Javier, la bella Salúa, tenía también un feudo ahí, es un aren, una vaina para él. Sí, eso es lo que le dio la gana. Lo que le dio su maldita gana ahí. Eso es lo que le dio la gana. Ahí saldrán macos y cacatas cuando comiencen a desempolvar expedientes, analizando los datos de todo lo que se compró, se gastó, se invirtió. Óigame, será una locura. Una idea, una idea al sector público, al presidente y a lo que le exigen, que cada ministro que usted nombre en las instituciones del Estado, sea el responsable de someter al corrupto que encuentre. Sí. ¿Tú sabes qué es lo que yo estoy pensando con eso? Y si el corrupto es él, ahí están los organismos, ahí está el PETCA, la Cámara de Cuentas. Mire, mire, yo considero que lo que debe de funcionar, y atención, pueblo, porque después todos los tiros van a la cabeza de Luis. Ah, él es el que se le van a pegar los favos. No, no, todos los tiros van a la cabeza de él. Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo? Que cada ministro, por ejemplo, en Corazán, llegó David y la Antigua. Entonces, David y la Antigua llega, hace una auditoría, un levantamiento, tiene que hacer primeramente, va a ser lo que está recibiendo, me dame yo. Pues yo voy a entrar y digo, ay, no, yo entré a mi puesto y a ganar el cuarto. Entonces, no, espérese, usted va a hacer un levantamiento de lo que hay aquí, déjame ver la nómina, 15 días antes. ¿Qué recibo? ¿Qué estoy recibiendo? ¿Con qué puedo trabajar? ¿Qué hay en cuenta bancaria y que usted manejó aquí? Entonces, cuando usted vea todo eso, diga, bueno, aquí, mira Luis, aquí está pasando esto y esto y esto, encontré esto. Entonces, ¿qué es lo que usted debe de hacer? Someta. Bueno, llevárselo al PETCA y a la Procuraduría General de la República. Si usted es un funcionario serio, porque si usted va a robar también, si usted va a malversar los recursos del Estado en cosas que usted entienda que le pueda dar beneficio a usted o que usted pueda disfrutar de eso para beneficio, pues usted lo que agarra es y no va a presentar nada de eso. Y no solo llegar a las instituciones, o sea, a sustituir persona por persona, no. No, no. Si ahí hay puestos que fueron creados por politiquería. Llévatelo. Para formar comité de base de un partido. Llévatelo. De plano. Olvídese. Obras públicas. Son 25, son 50, son 100. Lléveselo. El que llegue a obras públicas tiene que someter al que esté ahí. ¿Ya llegó? ¿Quién es? Ya llegó. Ah, sí, lo vi ayer. Deligne Ascensio. Sí. Ya le escribí. Inmediatamente le escribí. ¿Por qué tú sabes que yo estoy en esto? ¿Cuántos deontólogos son? Eh, 170, se los puse ahí. Entonces, hay 170 deontólogos que se están necesitando en los hospitales que deberían durar por lo menos un año trabajándole gratis al pueblo. Por eso que hicieron. ¿Por qué? Porque ustedes cobraron lo que están en la lista, cobraron en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones sin prestar un servicio. Entonces, aquí tiene que acabar este relajo. Y someter al doctor Adolfo Rodríguez. ¿Buscar alguna vez? El presidente de los odontólogos. Un movimiento odontólogo con Gonzalo. Ajá. Cobrando en obras públicas sin dar un golpe. Así no. Entre ellos su hija. Hermano, pero ustedes no se sorprendan, ¿no? Porque cuando usted me dijo eso ayer, a mí me dio un dolor de estómago. Porque yo dije, mira, acá los cuartos del pueblo y la gente muriéndose por un maldito ventilador que no aparece. Porque no hay dinero para comprar un ventilador. Pero hay dinero para agarrar y darle a la chula, a todas estas mujeres que están desbaratadas, a las muñecas estas que le metieron silicón por todos lados. ¿Hay dinero para darle 150 mil? ¿Mandarle a queje para queje yo a dónde? Ayer yo vi, después que usted da esa información aquí, que me envían una nómina del distrito municipal de Canca a la Reina. Me dio en un distrito, tres escuelas. Y hay personas nombradas ahí, más de 40 personas nombradas que no saben dónde está la escuela. Que nunca han ido. Nunca han ido a la escuela. Pero de esa persona hay que estar en el extranjero cobrando. Claro. Sentado allí como un desgraciado. No lo maltrata. No, 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 porque a uno se le ve el pelo. ¿Cómo tú entiendes que tú vayas al hospital con un hijo tuyo, a la Turo Grullón que ha estado solicitando, un tomógrafo que estaban solicitando, verdad? Sí, pero duraron cinco años pidiéndolo. Pero ya lo instalaron. Pero duró Pablo Ureña, el pastor. No, no. Seis años casi. Tuvo que crucificarse. Dejarse la barba. De esto, para que vinieran a beneficiar, para que le pusieran caso y beneficiaran a los niños. Entonces, mientras él hacía eso, aquí hay unos vividores, ladrones, delincuentes a mano armada en este país. Recibiendo un dinero por un puesto que en realidad no han ejecutado nunca. Usted no sabe lo que pasó en Coramonca. Usted me dijo, usted me dijo algo. No, pero vaya, yo me voy mal. De los voceros, hay 20 voceros. No, pero eso... Un relacionador público y 20 voceros. Manito, 20 encargados, 20 en el área de relaciones públicas. O sea, cuatro con el director y uno que era moderador. Oigan, como es la vaina esta, pero... Pero para moderar, ¿qué? Los encuentros de ellos ahí, en la bementina. Usted moderaba las opiniones de los bebedores. Estábamos todos juntos y él decía, yo quiero hablar, aguante ahí. Yo le aviso. Deja lo que él se beba dos tragos y se ponga la cosa bien. Ahora puede hablar. Entonces, oye la otra que sucede en Moncamello. En el día de ayer me mandaron la información. Atención, ingeniero Martínez. Y yo tengo el audio donde usted da número. ¿Qué dice Martínez? Un pozo tubular. Que supuestamente lo más lejos que puede llegar. Haciendo vaina es que es un pozo que tenga casi dos kilómetros. Cavando. Casi dos kilómetros. Al núcleo de la tierra. Al núcleo de la tierra. ¿Cuánto lo más lejos que puede llegar? 400 mil pesos. ¿Usted sabe cuánto cuesta? Hacerlo. Sí. A Coramoca le salió. A él, como director de Coramoca, le está saliendo el pozo por un millón doscientos mil. Y se equivoca. Y le dice al ingeniero, no, no. Un millón setecientos mil. Un pozo tubular. ¿Y qué maldito pozo? Y yo consulté con varias personas que trabajan. Dice un amigo mío, pero será petróleo que va a sacar. ¿Qué es lo que está metiendo? Que al núcleo de la tierra que va a salir. Exactamente. Un millón setecientos. Entonces, un millón setecientos mil le salieron los pozos. Creo que son diecisiete pozos que se hicieron en Moca. A un millón setecientos. A un millón setecientos. Cuando esos pozos, dicen algunos expertos que están en el área, que lo más lejos instalado con tubería metálica, no tubería PVC. Tubería PVC, como lo fue lo que hicieron en Moca. A cuatrocientos mil no le llega, dice el tiempo. Dice que me consigan cinco de esos pozitos, nada más. Que yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer más barato. Quinientos. Pero peor aún, una planta. Al Estado le sale más caro todo, José. No, hermano. Cuando tiene incumbentes así. Hermano, hermano, no, hermano, no, hermano. Usted no puede jugar, mire con Moca. Usted no puede jugar con el país. Dice que es una vaina que salga. Eh, eh, eh. No. Adoche el... Santiago duró para hacer un acueducto ahí en Cienfuegos. Cinco años. Con el dinero depositado. La primera partida de veinticinco millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Hermano, no. Le aprobó en la Cámara de Diputados. Acueductados. Veinticinco millones de dólares a Corazán Santiago para hacer ese acueducto ahí. Ahí salían los perros. Y todavía no... Nada. Cuando conectaron, voló la mitad del tanque de Cienfuegos. Se defundó el tanque. Pero ¿cuántos presos hay? No hay presos. Andrés Burgos que llegó, que es el jefe de la transición del PR. Le dice, todo está en armonía. ¿En armonía? Sí. Pero Andrés Burgos... Nos han recibido muy bien. Pero Andrés... Que estuvo ahí. A usted nadie le está preguntando. Que si hay armonía. Si hay armonía o no. Y no es armonía que usted va a buscar para allá. Usted es a sacar gente que va. Ustedes lo van a odiar. A ustedes lo van a agarrar. Y lo van a mencionar la más vieja de su casa 25 veces.